Según el escritor alemán Thomas Mann, la guerra es la salida cobarde a los problemas de la paz. Para muchos esta definición puede parecer un poco arbitraria, pero a mí me sirve para empezar a entender por qué el conflicto en Colombia fue tan largo y perduró tanto en el tiempo sin que la sociedad hubiera reaccionado. Que nosotros acá no somos unos vándalos, somos jóvenes con sueños, jóvenes que tienen que escoger entre el pasaje y el pan, jóvenes que no pueden estudiar y trabajar porque vivimos en un país donde todos se lo roban. La guerra siempre será más fácil que la paz, pero para que verdaderamente podamos llegar a ella hay que aceptar que nos dejó huellas indelebles en nuestra cultura política, en nuestra forma de pensar y sobre todo en la manera de concebir el poder y de ejercerlo. Una democracia que ha vivido una guerra tan cruel y tan larga como la colombiana no puede ser una democracia real ni verdadera. Cuesta trabajo creerlo, en los últimos 60 años la guerra se nos convirtió a los colombianos en nuestra forma de vivir o mejor pues de sobrevivir porque casi son tres generaciones que han tenido que sufrir el rigor y el fragor de la guerra. Entre 1958 y 2018 la guerra cobró la vida de 263 mil colombianos y dejó ¿saben cuántos desaparecidos? 83 mil. Eso dicen los informes y los hallazgos de memoria histórica. Para que entiendan la magnitud de lo que nos pasó, en Colombia hubo más desaparecidos que en la dictadura argentina donde hubo 30 mil, más que en la guerra de Bosnia que en el largo conflicto de Sri Lanka donde la cifra fue de 65 mil. Solo nos gana Siria, país que vive una guerra civil desde el 2011 que ha dejado más de 100 mil desaparecidos. Esta serie busca desnudar esas huellas, esa impronta, esas cicatrices que nos dejó el ADN de la guerra, esos patrones de la guerra. Si nosotros sabemos y entendemos cómo nos cambió la guerra, podemos cambiar también esa herencia casi que genética y desactivarla para hacer de la paz nuestro nuevo hábitat y para que la guerra no se nos convierta en el refugio de los cobardes que le temen a la paz. Son muchas las causas que explicarían la persistencia de la guerra. Pero sin lugar a dudas, una de ellas es esa narrativa que se creó alrededor de la tesis del enemigo interno, una doctrina de la guerra fría, heredada de la guerra fría, que se creó para impedir el ascenso del comunismo en América Latina, que en Colombia se utilizó no solo para combatir a la subversión y a las guerrillas como las FARC, sino que se utilizó para estigmatizar a las minorías, a los movimientos sociales, a las mujeres y a todos los que fueran diferentes. Esa doctrina sirvió para crear una cultura política y una cultura cívica en la que ser diferente era un pecado. Para sorpresa de muchos, esta carga ideológica del enemigo interno sigue vigente. Incluso hoy que el verdadero enemigo interno, que eran las FARC, se desarmó y se desactivó luego del acuerdo de paz firmado hace unos años en Colombia. Esta es la receta para construir el enemigo interno. El primer ingrediente es la carga ideológica, que debe ser poderosa, lo suficientemente fuerte, como para que la construcción del enemigo interno se convierta en una parte integral de nuestra cultura política, como de hecho sucedió. ¿Y cuál es entonces esa carga ideológica? Es una narrativa muy vieja y es una narrativa, digamos, muy flexible, que ahí es donde comienzan, digamos, los errores y los horrores. Porque cuando se identifica un enemigo interno siempre se dan unas características vagas, que después se pueden ampliar indeterminadamente. Por ejemplo, la construcción del enemigo interno durante la violencia con B mayúscula. Entonces, Laureano Gómez decía que su guerra en el fondo era anticomunista, pero había un basilisco, que era el monstruo este con un cuerpo gigantesco, que era el Partido Liberal y una cabeza chiquitica, que eran los comunistas que manipulaban a los liberales. Entonces, el enemigo interno no solamente el enemigo propiamente dicho, sino los idiotas útiles del enemigo, los amigos del idiota útil del enemigo, los tívidos frente a los amigos del idiota útil del enemigo y así sucesivamente. Entonces, se puede ampliar el círculo, digamos, de blancos de la violencia de manera indeterminada. Y eso ha sido una constante de la construcción del enemigo interno en Colombia. Toda esta doctrina del enemigo interno, toda esta doctrina militar de perseguir al que piensa diferente a mí, de escalar la violencia al punto que sea necesario para poder mantener mi voz, eso viene hace 20 años, eso no viene ahorita. Y eso le ha costado la vida, la dignidad a muchas personas, no solo las 52 personas de las 20 días. El segundo ingrediente para la construcción del enemigo interno ha sido el miedo. Primero nos inculcaron el miedo al comunismo, luego el miedo a las ideas distintas, a las ideas de izquierda, miedo a los ateos, a lo desconocido, a los diferentes. En fin, el miedo ha sido un elemento muy importante para la construcción del enemigo interno, porque ha servido para incentivar la desconfianza en el otro. Y en Colombia también ha sido utilizado para impedir los cambios sociales y las reformas. Digamos, a un nivel muy básico, el miedo opera al decir, es o ellos o yo. Yo creo que el miedo opera también, esto es medio broma, pero también medio en serio, a una crisis de confianza del capitalismo en sí mismo. Un capitalismo que confía en sí mismo es un capitalismo que, digamos, deja que transcurra la protesta social y que las demandas sociales pasen por sus causas institucionales normales. Aquí hacen una huelga y ya se acabó el capitalismo. Aquí salen un par de muchachos a los héroes y ya va a llegar Chávez con sus tanques y sus vallas. Entonces, aquí hay, digamos, una idea absolutamente ingenua que, incluso, y esto, como Sumerse estaba diciendo ahorita, esto no es solo de Uribe, esto es de Santos. Durante el proceso de paz, Santos decía, no se va a tocar el modelo. Entonces, mucha de esa violencia es un miedo pánico a que cualquier cambio, digamos, genere una fragilidad crítica que saque a ciertos grupos del poder. Y tercero, obviamente, el miedo es un gran movilizador, ¿no? El tercer ingrediente para construir el enemigo interno es el odio. El odio es un sentimiento que saca lo peor del ser humano. Nubla el pensamiento y sirve para simplificar las complejidades y convertir el mundo en un problema de blancos y negros, de buenos y malos, de gentes de bien y de vándalos, de ricos versus pobres. ¿Cómo es que se activa el miedo para la construcción del enemigo interno? ¿Cómo es que acá no estamos odiando o esto no es una lucha de clases o lo que sea, sino acá estamos tratando de buscar dignidad para todos? El odio, digamos, ha sido una constante en la estructuración del poder en Colombia y sobre todo cuando el poder se vuelve homicida. Y eso es una cosa que la gente, digamos, tiende a omitir. ¿Por qué uno no encuentra una prueba reina de que X le ordenó a Y, que a su vez le ordenó a Z que matara? ¿Por qué no se encuentra así? Porque no contamos con grandes burocracias, con grandes aparatos altamente estructurados. De pronto, en los últimos años eso cambió, precisamente, tenemos, digamos, unas burocracias armadas fuertes, pero antes ni siquiera eso. Y como ya se han acumulado tantas décadas de que eso pase, hay especialistas en violencia, intermediarios, operadores del odio, que ya saben lo que toca hacer cuando llega una incitación de esas. ¿Cómo es que se activa el miedo para la construcción del enemigo interno? El cuarto ingrediente es el estigma, que se produce cuando el miedo y el odio se activan. El estigma es una marca que se le infringe a un sujeto o a un grupo social porque se le considera inferior y puede ser objeto, entonces, de la exclusión y la discriminación. En Colombia el estigma ha servido para demonizar al adversario, para señalarlo, para deshumanizarlo con el propósito de exterminarlo. Lo único que ha hecho el gobierno es estigmatizarnos y decir que somos financiados por el ELN o por la guerrilla. Es lo único que ha aprovechado el gobierno su espacio para decir a esa gente que denuncia o que salen con unos escudos de madera, que, o sea, unos escudos de madera, o sea, uno no necesita ser millonario para comprar eso. Son financiados por órganos que son absolutamente brutales y violentos. Cuando nuestro discurso siempre ha sido justamente el de defensa y denuncia, nada más. A los líderes sociales que hacen un trabajo comunitario reapropiando sus comunidades son asesinados. Los estudiantes que alzan la voz son asesinados. Los indígenas son asesinados. Aquí el índice de violencia estatal es muy alto. Entonces, esta forma de cubrirnos el rostro, de decidir salir encapuchados a las calles, es para proteger nuestra identidad. Y también porque detrás de la capucha puede estar cualquier joven, cualquier soñador que cree que puede construir un mejor país a través de las ideas, de la creatividad, de la fuerza y sobre todo el amor. La astigmatización se ha ido utilizando para detener cualquier protesta social. Lo que sucedió con la lógica del enemigo es que se fue ampliando paulatinamente para, digamos, aplicárselo como marbete a todos. Eso, entre otras cosas, le corta como un cerrucho la rama al gobierno sobre la que está sentada. Digamos, se vuelve absolutamente imposible tramitar las demandas sociales y terminan no teniendo con quién hablar, porque todos son delincuentes. La construcción del enemigo interno hubiera sido imposible sin los medios y sin las redes sociales, que han servido precisamente de vehículo transmisor de esta narrativa que llama a la exclusión, a la discriminación y que apela al odio y al miedo para la construcción del enemigo interno. ¿Qué hace? Pues construir a un adversario, deshumanizarlo y transformarlo en un demonio. Y eso, salen los medios de comunicación y las redes sociales azusan, inspiran a la gente para que siga deshumanizándolo y siga estigmatizándolo. Por eso en Colombia, los medios hoy juegan un papel predominante en la construcción del enemigo interno. Lo que los medios trabajan es con percepciones. Es su gran construcción social, es cómo percibimos al otro, al establecimiento, a la historia, a los personajes. ¿Dylan Cruz era un vándalo? ¿Está mostrado que era un vándalo? ¿Por qué cree que nos marcan así? ¿Por qué aquí no estamos en peligro de perder la vida? En el caso colombiano, por nuestra historia, los medios siempre asumieron un matrimonio feliz con el establecimiento, como que decía Hernando Santos, que hay que defender la institucionalidad. Entonces era como gobierno y medios fueron siempre como un matrimonio feliz y en ese sentido iba asumiendo el lenguaje que decidía el estatus quo que había que asumir. Y entonces se puede ver, respecto a la guerra, cómo fue transformándose el lenguaje con el que se mencionaba la guerrilla, por ejemplo, o cómo se mencionaba a los pobres, o cómo se mencionaba a las mujeres. Se fue transformando de acuerdo a cómo el establecimiento quería. Creo que eso fue muy evidente, muy interesante. Digo, interesante con Uribe, porque Uribe sí entró a jugar dentro de eso. Dijo, esto no se llama guerra, esto se llama conflicto, esto no se llaman guerrilleros, se llaman terroristas, esto no se llaman delincuentes, sino se llaman narcoterroristas. Y comenzó a jugar a ese lenguaje. Y él tenía una cosa que los medios sabían hacer muy bien con los columnistas, que es que todos comenzaban a bajar el evangelio. Porque no basta con que tú digas. O sea, yo puedo llegar y decir, estas personas se llaman fashionistas, pero si nadie me sigue, que es lo que le pasa al presidente actual, esto se llama no masacre, sino modificio colectivo. Y todo el mundo le llama masacre. Entonces no tiene una construcción social y esa construcción social la hacen los medios. O sea, Uribe lanzaba una cosa y tenía 50 columnistas que armaban eso, 10 programas de debate periodística, ¿será que sí es así o no es así? Entonces el discurso bajaba. Entonces también hay una estrategia de cómo se construye toda esa realidad y cómo se comienza a hablar. Entonces creo que en Colombia la construcción del odio, la construcción del enemigo, la construcción del otro, está basada en el lenguaje y los medios han sido como los cheerleaders del poder. El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen confiables y el asesinato respetable, y para darle la apariencia de solidez al mero viento. Eso dice nada más ni nada menos que el periodista y escritor George Orwell. Lo que pasó en esta guerra tan cruel y larga, fue que terminamos creando una nueva lengua, una neolengua, ¿sí?, para llamar las cosas no por su nombre, sino por el que imponía esa narrativa creada a partir del enemigo interno, que apela al estigma, al odio, a la exclusión, y que realmente no está de acuerdo con los valores democráticos de un país que quiere transitar a la paz. Miren, por ejemplo, a las masacres les llamamos homicidios colectivos, a las ejecuciones extrajudiciales las llamamos falsos positivos, ¿sí?, a los que quieren cambiar las cosas, mamertos, a los indígenas los tratamos de manera despectiva, y a las mujeres que se sienten bien con su cuerpo y salen por la calle tranquilas, les dicen putas. Esas percepciones que se traducen en esa nueva lengua son las que tenemos que desactivar como sociedad si queremos transitar. Pero además, la guerra no fue tan simple, la guerra no se puede definir así, porque la guerra en Colombia fue todo un entramado, fue una cantidad de cosas que se unieron y que están detrás siempre de los actores armados. Ningún actor armado actuó independientemente, porque siempre hubo una conexión con los sectores políticos, económicos del país y sociales. Entonces, el entramado se nos fue perdiendo en medio de la guerra del lenguaje. Por eso, el próximo capítulo es ese entramado. ¿Cómo era y por qué es un entramado que hasta hoy, hasta hoy, sigue siendo un secreto? Gracias. 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 Gracias.